Espionaje, intrigas, traiciones, lucha por el poder. De todo, como en una saga de Netflix. Esto está pasando en la cúpula del gobierno de Kiev. Rencillas entre el presidente Volodymyr Zelensky y el comandante del ejército de Ucrania, general Valery Salushny. Se han descubierto medios de escucha en una de las oficinas del general y vuelven a estar en primera plana los desacuerdos entre el presidente y su general en jefe. ¿Está Salensky espiando a Salushny? ¿No hay confianza entre los líderes políticos y militares en Ucrania? ¿Pretende Salushny sustituir a Salensky en la presidencia? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Según se informa, los servicios de inteligencia ucranianos encontraron dispositivos de escucha durante una inspección de rutina de las instalaciones del general Salushny en uno de los lugares de trabajo del general. El jefe militar declaró sobre el hallazgo. Lo consideró como una guerra. Salushny precisó al respecto que el lugar donde se encontraron los dispositivos no ha sido utilizado durante mucho tiempo. Esta es la habitación que se suponía que debía usar hoy, dijo el general a los periodistas el 18 de diciembre. En su declaración comentó que hacía mucho tiempo que no trabajaba en el lugar donde se encontró la escucha y señaló que no fue la única persona a la que le plantaron tal dispositivo. Un equipo semejante fue hallado en el despacho de su asistente personal, Konstantin Buzushchev. Según Polodymyr Oleinik, político ucraniano y exdiputado de la Rada Suprema, podría haber varias versiones. En primer lugar, todo el mundo sabe que Salushny es un competidor político de Zelensky. La aceptación popular de Salushny es el doble que la de Zelensky. Oleinik considera que quienes instalaron los dispositivos podrían ser la gente de Zelensky. Que buscaba averiguar qué estaba sucediendo en el círculo inmediato del general. También podría haber interés en escuchar conversaciones telefónicas sobre otros temas, además de asuntos militares. Muchos militares han comenzado últimamente a expresar su apoyo a Salushny. Continuó el político, refiriéndose en particular al ex subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Mayor General Serey Krivonos, quien ha sido recientemente especialmente crítico con Zelensky y su entorno. El presidente Zelensky y su entorno culpan a Salushny por la fallida contraofensiva, sin nombrar a Salushny. Zelensky advirtió a los generales ucranianos que no interfieran en la política del país. A finales de noviembre, The Economist afirmó que las relaciones entre Zelensky y Salushny eran terribles. Como escribieron anteriormente los medios, probablemente hay un conflicto entre el presidente y el general. Periodistas del Washington Post han señalado que Salushny, que es popular entre los ciudadanos, podría representar una amenaza para Zelensky si decide iniciar una carrera política. Los periodistas del Washington Post coincidieron la reciente declaración del general sobre el estancamiento en el frente y la imposibilidad de un avance profundo y hermoso como uno de los signos indirectos del conflicto entre ellos. El medio digital Strana UA, citando una fuente de los círculos políticos ucranianos, afirmó que Zelensky quiere celebrar elecciones en Ucrania, pero que no se anunciaría hasta que se reciban garantías de que Salushny no tendrá participación en ellas. En medio de los informes sobre un conflicto entre el gobierno ucraniano y la cúpula militar, la presidenta adjunta del Comité para la Seguridad, Defensa e Inteligencia del Parlamento Ucraniano, Mariana Vesuglaya, pidió abiertamente la dimisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Valery Salushny, por el cumplimiento inadecuado de sus funciones. En este contexto, muchos expertos plantean la pregunta de si se trata de una iniciativa de la propia legisladora del partido presidencial, servidor del pueblo, o si actúa en concordancia con las directrices del entorno de Zelensky. Vesuglaya critica duramente a Salushny en sus redes sociales. Afirma que el comandante no tiene ningún plan estratégico para 2024, así como que en cualquier situación incómoda, traslada la responsabilidad a la oficina presidencial. Además, acusó al mando ucraniano de no evaluar correctamente la situación en el frente y las dificultades a las que se enfrentarán sus tropas durante su contraofensiva. Cabe señalar que la ausencia de un plan estratégico también fue mencionada por David Arahamiya, jefe del partido de Zelensky. Las declaraciones de la legisladora recibieron una oleada de críticas de la sociedad ucraniana, que la acusó de socavar la fe en las fuerzas armadas del país. Además, algunos diputados de su partido también condenaron las palabras de su colega y apoyaron la idea de destituirla de su puesto. Al mismo tiempo, según el medio ucraniano Strana, la decisión final sobre las consecuencias de las declaraciones de Vesuclaya la tomarán aquellos que se encuentren en el entorno de Zelensky. Sin embargo, ni el presidente ni sus asesores cercanos han reaccionado al incidente. El desacuerdo entre el presidente y su comandante en jefe salió a la luz cuando el periódico The Sunday Times, citando a fuentes de los servicios de seguridad ucranianos, informó que Salushni creía que el operativo de sus tropas estaba a punto de terminar, por lo que debían mantenerlo ganado y prepararse para las operaciones del año próximo. Según el medio, Zelensky no estuvo de acuerdo con tales declaraciones, al considerar que, si se detenía la ofensiva, Occidente pensaría que Kiev no podía alcanzar sus objetivos por medios militares e insistió en que las tropas ucranianas son capaces de ganar y llegar a las fronteras de 1991. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones del presidente, Salushni reconoció públicamente que Moscú está en una mejor posición en el conflicto. En una entrevista con The Economist, el comandante afirmó que su país había alcanzado un nivel de tecnología que lo pone en un punto muerto. La existencia de las tensiones entre los líderes militares y políticos ha sido confirmada por una fuente gubernamental en una nueva entrevista con The Economist. Sugirió que el conflicto abierto fue el resultado previsible de la contraofensiva estancada. The Economist añade que ahora está en marcha un proceso para encontrar a los responsables del fracaso. Los políticos dicen que sus generales son imbéciles que han recibido formación soviética y los generales dicen que los políticos son unos imbéciles entrometidos, dice el medio. Además, después de que fuera emitida la entrevista con Salushni en The Economist y el artículo de Time, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, afirmó que las personas que no creen en la victoria no tienen cabida en el poder y el mando. Una fuente de los círculos políticos ucranianos señaló que, aunque Zelensky ha rechazado públicamente la idea de las elecciones, supuestamente sigue preparándose. Está pensando cómo hacer para que Salushni no se presente a las elecciones y ser reelegido con bastante facilidad. Presumiblemente, la escucha plantada en las oficinas de Salushni sí ha sido espionaje interno, desconfianza en los mandos militares y temor ante la popularidad creciente del general en jefe del ejército ucraniano. Todo un rejuego político. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande